Suficientes son los problemas de un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasa toda vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía Que ya no quiere vivir más atardeceres Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía La sensación, la velocidad De ilusión orgánica